El Centro Cultural Juan de Salazar, además de promover la creación artística local y de impulsar la diversidad cultural española, se ha convertido en un instrumento de cooperación cultural para el desarrollo, abriendo sus actividades y sus propuestas en los sectores más desfavorecidos, como podrían ser los niños, los jóvenes, mujeres, indígenas. Apoyamos la formación artística, la formación en gestión cultural, apoyamos también la creación cultural local a través de diferentes convocatorias que sacamos para diferentes disciplinas artísticas, intentamos descentralizar la cultura en los departamentos del interior del país y apoyamos festivales internacionales que se impulsan desde aquí de Asunción, como el Festival Internacional de Teatro, el Festival de Cine o el Festival de Danza a Crear Libertad, dando apoyo económico a la organización y también trayendo propuestas españoles que integren la oferta cultural de estos festivales. Una cosa que somos pioneros también es en nuestro proyecto en centros penitenciarios. Nosotros llevamos artes escénicas a las cárceles y también talleres gratuitos para que la gente que está allí pueda disfrutar de una oferta cultural que normalmente no tiene. Y a partir del nuevo gobierno de Lugo se creó la Secretaría Nacional de Cultura con rango del Ministerio, a la cual la cooperación española le ha dado una subvención de Estado. Esta subvención de Estado se coordina desde el Centro Cultural Juan de Salazar y se quiere, junto con la Secretaría Nacional de Cultura, poder conformar las políticas culturales del país. Pertenezco al Grupo Memoria, que es un grupo que se dedica desde el año 2006 a editar un material cada dos meses con el objetivo de recuperar lo que ha sucedido en términos sociales, culturales y políticamente bajo el gobierno de la dictadura del General Stroner desde 1954 hasta el año 1989. Este trabajo lo hacemos en función a que creemos que el trabajo de la recuperación de la memoria no es solamente recuperar hechos que pasaron, sino es fundamentalmente entender el presente, poder ubicar un poco cuáles son las situaciones, realidades, condiciones que aún siguen persistiendo, y que impiden o desfavorecen un trabajo más amplio, más democrático, más transparente dentro del proceso político, como para debatir, estudiar, analizar y ver de qué manera esto se va transformando en función a tratar de consolidar este proceso de apertura que se está dando en el Paraguay desde ya unos cuantos años. Tenemos una cronología muy grande de hechos que ocurrieron en este país, de hechos políticos, gremiales, culturales, y entonces vamos eligiendo estos hechos, vamos viendo quiénes fueron los protagonistas y si están vivos, y si están acá en el país, tratamos de hacerle entrevistas para profundizar estos hechos. Por ejemplo, una huelga de hambre, el escape de algunos detenidos políticos de comisarías, el hecho de una fuerte camada de gente que haya tenido que salir del país. Vamos y tratamos de profundizar este tema, y esto después se va reflejando en los cuadernillos que cuentan con el apoyo del Centro Cultural y de la Embajada Española, que cada dos meses pagan la impresión, lo que permite que se editen 500 ejemplares, y que esto se hace el lanzamiento acá, justamente en la biblioteca del Juan de Salazar, y se reparte posteriormente en colegios, instituciones públicas y sindicatos y partidos políticos. Hay un gran desconocimiento del proceso político paraguayo, ¿verdad? No hablemos ya de la década del 30, del 20 o del 40, porque eso ya es mucho más grande. Mismo de lo que ocurrió en la dictadura y en los últimos años, hay un desconocimiento. Es típico que hoy se diga que los actuales militantes de partidos, de centros estudiantiles, de movimientos obreros, de repente entran a militar por ese deseo que de repente tienen, pero con un vacío muy grande de información en términos de saber cómo fue la lucha anteriormente, cómo se organizaba la gente, qué reivindicaciones tenía, cómo se hacían las luchas dentro de ese trabajo de replente clandestino y no clandestino. Nosotros creemos que estos luchadores pueden aportar muchísimo hoy en día para entender eso que decíamos antes, qué es lo que pasa hoy políticamente en el Paraguay y por qué es que un gobierno dictatorial pudo durar 35 años y por qué un partido autoritario como el Partido Colorado pudo mantenerse en el poder 61 años. Ellos pueden dar muchos elementos a partir del relato de sus experiencias, la historia que ellos cuentan de cómo hacían militancia, de los problemas que tenían, ¿verdad? Sin embargo, el gobierno y las organizaciones sociales no han tenido todavía un enfoque capaz de ubicar a estos luchadores en su real protagonismo. Lo tienen como víctimas o lo tienen únicamente para anunciar que hoy cobran una indemnización que, dicho sea de paso, es una de las más bajas, o sea, es la más baja que hay en la región, es realmente una suma irrisoria para la situación en que ellos se encuentran, ¿verdad? Durante estos 60 años de gobierno colorado y de gobiernos militares existió como una especie de amnesia en toda la ciudadanía, ¿verdad? Y existió así como una especie de rechazo a todo lo que fuera político. Todo lo que era político era sinónimo de cárcel, de comunismo, de tortura, de muerte, de desaparición, que hacía y que hace hasta ahora, yo creo que todavía seguimos en ese proceso del cual hablaba hoy Tomás, hace que todavía mucha gente de la ciudadanía no quiera meterse, no quiera preguntarse sobre lo que pasó, no quiera involucrarse, ¿verdad? Pero se está rompiendo con esto. Entonces, este proceso autoritario y verticalista que se dio en este país está influyendo de una manera tremenda en términos de cómo todavía la sociedad no asume el problema de los desaparecidos, de las muertes, de las torturas, del exilio, y entonces hace que la lucha sea encaminada o protagonizada por unas pocas organizaciones, los partidos políticos en algunos casos, y las organizaciones así de derechos humanos que son muy débiles hasta el momento. Alain Tourén decía que producido un hecho así tan violento como puede ser la dictadura, o un gobierno autoritario, o muertes, o guerras como ocurrió en España, por ejemplo, debe pasar como una o dos generaciones para que la gente comience a preguntarse cosas, porque al principio existe ese temor de que si yo me comienzo a preocupar por el pasado me puede ocurrir lo que le ocurrió a mi abuelo, a mi tío, a mi padre o a mi hermano. Entonces, está ese temor. Yo creo que nosotros todavía estamos en ese proceso. Pero también Alain Tourén decía que pasado este periodo de 10, 20, 30 años, la gente tiene que preguntarse, y se pregunta. Y es ahí donde comienza a tener mayor vínculo y mayor fuerza todo este trabajo que se está haciendo hoy, que a lo mejor es pequeño, es todavía muy débil, es muy frágil, ¿verdad? De la recuperación de la memoria, a lo mejor dentro de este proceso que decía Alain Tourén, vamos a poder tener la posibilidad de que esas preguntas, esas interrogantes que se puede hacer la ciudadanía, sirvan para entender mejor todo lo que ocurrió en este país. ¿Qué es lo que se ha hecho en el país? ¿Qué es lo que se ha hecho en el país? Vengo construyendo obra desde el año 1998. Generalmente trato temas de género y, bueno, la memoria es algo recurrente debido a que yo trabajo cuestiones de género por una cuestión de memoria familiar, historias familiares que, digamos, son historias comunes de muchas mujeres en Latinoamérica. También el tema de la migración es una cuestión bastante recurrente en mí. También tiene que ver con cuestiones internas, cuestiones familiares que yo creo que básicamente son historias que se repiten. En todas las familias, o en muchas familias paraguayas y latinoamericanas. Tengo pocas reflexiones hechas en cuanto al tema que por ahí nos convoca hoy, que tiene que ver con el proceso de la dictadura en Paraguay, pero sí he trabajado el tema también desde justamente una mirada un poco lejana porque yo tenía 14 años cuando fue el golpe de estado y no tengo, digamos, una memoria, no tengo recuerdos muy específicos de lo que pasó en ese momento. Entonces, lo que hice por un momento fue trabajar con fotografías de ese momento y hablar un poco de cómo se puede construir la memoria a través de imágenes fotográficas. Yo trabajo constantemente con el lenguaje del vestido. Considero que la historia de la mujer está íntimamente ligada a la historia de la moda y que el vestido se constituye como un lenguaje muy eficaz para hablar de esa historia de la mujer. Esta es mi pieza más reciente, que la acabo de terminar. La preparé para la Bienal de Argelia. Me convocó la curadora de la Bienal de Argelia hace unos meses. Me dijo que había conocido mi trabajo, ella estaba trabajando cuestiones de género y para mí fue una gran alegría y le dije que era la primera vez que me invitaban a pensar en algo para África, teniendo tanto en común entre Latinoamérica y África, no solo las cuestiones de género, toda la colonización, independencia, procesos dictatoriales, revoluciones. Y entonces, bueno, empecé a pensar y esta fue la obra que salió. Son camisones, son camisones que van del blanco al rojo, pasando por diferentes instancias de rosadez. Esta pieza está actualmente en la Bienal de Venecia. Esta pieza la hice, fue un pedido específico pensando en los 200 años de independencia de Latinoamérica. Un curador alemán convocó a un artista por país a pensar la independencia. Y bueno, tuve que pensar Alemania, Paraguay, que podía haber... Y recordé el libro de una mujer, una historiadora alemana, que se llama Bárbara Potast, que yo lo había leído en los 90 y que escribió sobre la historia de la mujer paraguaya y su rol en el proceso de construcción de un país, tanto en la colonización, o sea, la conquista, colonización, independencia y posguerra. Y ustedes ya sabrán sobre cómo fue la colonización aquí, fue bastante diferente al resto de los países latinoamericanos y el rol de la mujer, el rol del vientre fue fundamental. Por eso, bueno, seguimos hablando nuestro idioma nativo. Y esta pieza está hecha, digamos, en base a lo que eran los vestidos de la colonia y de la pos-independencia. Esta es el tejido nativo, natural, el aopoi, que se hacían los telares en todas las casas. Y son tres vestidos como que van naciendo uno dentro de otro, construyendo una especie de columna. Se llama Pinandí, ni puta, ni diosa, ni reina. Esta es una serie... esta es una instalación que se llama Uniforme. Esta la hice específicamente en el 2008, que fue la época en que más notoria era la migración de paraguayos a España. Y justo una tía mía, que tenía una deuda muy grande, se fue a España y trabajó cuidando a una anciana durante un año. Y juntó todo el dinero, vino, pagó su deuda y cerró ese capítulo en su vida, digamos, que fue... le fue muy doloroso para ella. Y bueno, y esta es una reflexión sobre... sobre esa migración y... y son uniformes vacíos. La pérdida del uniforme, cuando uno se ve obligado a ir a asumir otro uniforme. O el trabajo en negro que mueve las grandes economías mundiales y que es invisible al sistema. Ese tipo de cosas. Esto lo hice después de este performance, que lo hice en una galería local que funciona también como un bar de noche. Y se llama Después de Vos, el performance. Yo lo había pensado... yo lo quería hacer en una feria de arte en Buenos Aires. Para hablar un poco de... de ese estigma que tiene la mujer paraguaya en Buenos Aires, de empleada doméstica y prostituta. Al final la galerista no accedió tanto, entonces, bueno, lo hice acá. Yo lo que hacía era, estaba toda vestida y maquillada y las personas entraban, usaban el baño. Él lo vio. Tengo una foto. Sí. Y cuando la persona salía del baño, yo limpiaba el baño y me sentaba a esperar. Venía la próxima persona, el baño, yo volvía al baño y se llamaba Después de Vos. La dirección de Verdad y Justicia actualmente es la que lleva adelante todos los trabajos que había iniciado la Comisión de Verdad y Justicia, que era investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura de 1954 hasta el año 2003, y donde presentó su informe el 28 de agosto del 2008 y donde se presentaron las conclusiones y a su vez se dejaron cerca de 200 recomendaciones que el Estado paraguayo tiene que implementar. Y ahora estamos trabajando en ese proceso de la implementación de las recomendaciones por parte del Estado paraguayo, lógicamente con la participación activa de la sociedad civil, que es la que todos pretendemos. Romper un poco esa hegemonía que el Estado por su lado y la sociedad civil por su lado, porque no se puede haber, no podemos hablar de verdad ni de justicia, mucho menos de una reparación real si no existen todas esas acciones previas, de los diferentes tipos, tanto de la búsqueda de la verdad, tanto de impartir justicia, tanto de pedir perdón por el Estado a las víctimas en general. Y lógicamente me toca estar dentro de esto por la vinculación familiar del exilio, de la tortura, de la privación, de la desaparición. Y bueno, es una causa personal y a su vez también que toca estar frente a la institución y de llevar adelante esto de las investigaciones, continuar con la recuperación de la memoria histórica, de los archivos, la búsqueda de los desaparecidos, las excavaciones, llegar a la identificación en nuestros sueños, restituir los restos de los familiares. Y también difundir el informe que estos cerca de 2.500 testimonios que recibió la Comisión no se quede en meros escritos, sino que son voces de gente que sufrió y que esa verdad se conozca en el país. Y lógicamente ir posicionando también esto como una política de Estado, que es lo que todos queremos llegar. Y también que se conozca esta dictadura silenciosa y larga de la que fue el Paraguay durante 35 años a nivel internacional. Y realmente celebraba esto porque hay un divorcio prácticamente, yo lo veo así, que estamos tratando de romper acá en el Paraguay con todo lo que significa arte, cultura, todo el tema audiovisual, con lo que pasó en la época de la dictadura. O sea, que de repente, ¿por qué nosotros no podemos avanzar como ha hecho la Argentina, como ha hecho los otros países, incluso con la música? Imagínense un ejemplo nada más que estemos en contacto con el grupo Maná porque viene el 15 de diciembre acá en el Paraguay y estamos viendo la posibilidad que vayan y canten la música de los desaparecidos en un concierto, en homenaje. Y bueno, estos son momentos tan lindos que estamos viviendo en tratar de reconstruir este Paraguay tan querido y toda nuestra cultura. Y también en la recuperación de los sitios de memoria, los espacios de memoria. Hay una discusión si llamar los museos, si llamar los espacios, centros culturales o cómo se va a hacer. Y eso es un debate que se está viendo actualmente a raíz también del trabajo que hemos impulsado desde las organizaciones y desde la Dirección de Verdad y Justicia al implementar la recomendación de la Comisión. Y que el año pasado sale un decreto, el presidente dicta un decreto en la 5.619 a los efectos de crear una red de sitios históricos y de conciencia en la República del Paraguay. Y también tenemos este año, el 17 de agosto, dentro del marco del Día Mundial del Día Internacional Detenido y Desaparecido, el decreto 7.101 de conformar un equipo nacional de búsqueda de personas detenidas y desaparecidas. Entonces estamos viendo que no solamente se pueden mostrar los testimonios, los hechos del pasado como si fuese así. El pasado, en blanco y negro, o marrones, blancos marrones, sino mirarlo de una forma mucho más atractiva para estas generaciones presentes y futuras que vienen y que realmente quieran conocer y nosotros hacer, digamos, que vean que no debe haber una vuelta atrás a todo lo que se logró en la conquista que se tuvo. Y no puede haber, por ejemplo, gran parte de una generación como es acá en el Paraguay que no sepa lo que pasó en la época de la dictadura y que considera que durante la época de Estronje vivíamos mejor, había mayor seguridad. Y entonces trabajamos mucho con la Secretaría de Cultura, incluso con otros artistas que se van acercando. Y me parece que todos y cada uno tiene un rol que puede desempeñar desde el museo que estábamos viendo, el antimuseo que ustedes plantean, desde la calle, desde los volantes, desde el arte, desde el audiovisual. Por eso hemos acompañado también fuertemente un proyecto que se presentó este año, que es el proyecto MEVES, un museo virtual que llevó adelante el CIR, trabajando en los archivos que fue de la Comisión de Verdad y Justicia, y actualmente nosotros somos custodios de eso, y en los testimonios sobre lo ocurrido, que puedan ponerlo en forma atractiva dentro del espacio virtual, para nosotros es un gran avance, ¿verdad? Y bueno, esto es un reto que actualmente se está debatiendo, y bienvenido a todos los apoyos en todos los sentidos, en todas las orientaciones que se pueda dar, porque este es un proyecto país que queremos cambiar de los hechos que no vuelvan a ocurrir, y sobre todo dejar una enseñanza, que es por el cual lucharon nuestros compatriotas, a ver, en este sentido. Yo creo que desde el punto de vista del género, del indí, de la represión, y de todo lo que sufrieron los pueblos indígenas, los diferentes sectores campesinos y otros, no podemos solamente quedarnos con las estructuras que eran los sitios históricos, y justamente este es un audiovisual que más o menos, los sitios que se van a ir reconociendo como sitios históricos y de conciencia, por sitios de represión, este es el mapa del circuito del terror del Paraguay, por ejemplo, todas las zonas de mayor concentración de represión, donde hubo, como el caso de Misiones, Central, Cordillera, Caguazú, Itapúa, estas son fotos de los victimarios que tuvieron mucha responsabilidad durante la dictadura, la responsabilidad del poder legislativo durante todo, durante la dictadura, la Corte Suprema de Justicia, donde no hubo garantías, que actualmente es el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa Nacional, que, lógicamente, la Fuerza Armada tuvo una gran responsabilidad e inteligencia en todo lo que significa, a costa que la gente no lo vio muy directamente a ellos, sino lo vio acá en el Paraguay a la policía, sin embargo, la Fuerza Armada era la inteligencia, el que primero desarrollaba y lo hacía el trabajo en la policía. Batallón Escolta Presidencial, va a ser el que estamos trabajando ya actualmente también para que se declare, y un espacio dentro de eso que se va a ir ubicando la historia, los ideólogos en la represión, lógicamente la Asociación Nacional Republicana del Partido Colorado, con excepciones de Lanrer y del Mopoco. ¿En el Mopoco hay que hacer excepciones? Este es el Departamento de Investigaciones que actualmente ya fue desafectado y que ya está, estamos discutiendo si va a ser centro cultural, espacio de la memoria, o un espacio, o va a ser un museo, como esto es la técnica, actualmente también ya, este, frente a la Comisaría Tercera, que ya funciona como un museo. Este fue el primer sitio que fue desafectado por pedido de las organizaciones de derechos humanos. Esa es la Comisaría Tercera, donde estuvo personas que cerca de 20 años, Napoleón Ortigo, o sea, la gente del Partido Comunista, estuvieron desde ese, incluso hay lugares que se llama la cárcel de los vivos, el cementerio de los vivos, sí. El policlínico policial Rigoberto Caballero, que estamos pensando seriamente en presentar una querella contra el Rigoberto, porque ahí no encontramos ningún tipo de documentos ni archivos, pero fue el lugar también donde se llevaban a los presos políticos para revivirlos y todo eso. Y después la tortura. Sí. Esta era la propiedad del coronel Miers, donde se hacían las, este, se le llevaban las niñas como esclavas sexuales para los militares. Esa es justamente una de la que está del abrigo rosado, que le ven, ella es Julia Osorio, que fue una niña que estuvo justamente en ese lugar, siendo, pasando, ese difícil momento, ¿verdad? Hay un libro que está escrito. Sí, una rosa entre mil soldados. Sí, una rosa entre mil soldados. A diferencia de Judith, si bien yo trabajo a partir de documentos políticos, oficiales, no me considero un activista, sino más bien un observador crítico. Me interesa la cuestión de esas pequeñas arqueologías, de archivos privados, ¿verdad? Que quedan, que van quedando depositados en lugares marginales, como puede ser este pequeño mercado de pulgas que funciona en la función, que es más bien un mercado de antigüallas, ¿verdad? Porque no tiene una escala para ser considerado un mercado de pulgas. No obstante, ahí se encuentra una serie de archivos muy interesantes. Me gusta, me interesa la cuestión de trabajar a contrapelo. A fines del 2001, comienzos del 2002, no recuerdo cuándo exactamente, encuentro con este archivo. Bueno, este es el mercado de pulgas, ¿verdad? Me encuentro con una serie de fotografías puestas en un maletín, ¿verdad? Y lo único que tenía precio era el maletín. Salían 90.000 guaraníes, ¿verdad? Yo veo lo que hay adentro, ¿verdad? Porque yo desde el fin de los 90 trabajaba un poco la cuestión del collage y todo eso, ¿verdad? Sobre todo a partir de imágenes encontradas. Y me doy cuenta de que hay toda una historia ahí, en ese archivo. O sea, ¿qué es un archivo? Para comenzar. En ese momento no pude comprar porque estaba sin laburo, no tenía plata. Entonces fui comprando de a poco, cuando me pedían algo así como un euro, ¿verdad? El equivalente a un euro, 5.000 guaraníes. Entonces iba comprando de a poco, ¿verdad? En un momento consigo trabajo, consigo dinero y me voy a comprar el archivo entero, ¿verdad? Porque seguía ahí, no se iba, ¿verdad? Pasaron meses, ¿verdad? Y le digo, bueno, ¿cuánto me das por todo? Y había centenares de fotografías, ¿verdad? Y me dice, bueno, dame 50.000 guaraníes y una cerveza. Este archivo, ¿verdad? Una vez que tuve mi poder empecé a analizar, ¿verdad? Cronológicamente. Y empezaba a fines de los 50. Empieza a fines de los 50 y termina a fines de los 70. ¿Verdad? Que eran los momentos más álgidos de la Guerra Fría. Sobre todo momentos, décadas, donde acá en Paraguay pegaron fuerte. Entonces, me interesó trabajar con ese imaginario también de ficción de la Guerra Fría. Y con una estrategia de propaganda política también trabajada por el otro lado, ¿verdad? Que era la fotografía oficial stalinista. Donde a través de fotomontajes van desapareciendo personajes. Trotsky desaparece una cantidad. Pero con el imaginario del cine paranoico de Hollywood de los años 50 y 60. Entonces, empecé a trabajar por medio del fotomontaje una serie. Cuyo primer volumen se llama El retorno de los brujos. Volumen 1. Los desastres de la Guerra Fría. Empieza con un epígrafe que dice, la historia se repite dos veces. Primero como tragedia, luego como farsa. Entonces, me interesó trabajar estos documentos oficiales de recepciones, de embajadores, de presentación de cartas credenciales, de fiestas diplomáticas y todo eso. Porque el archivo pertenecía a la familia de Juan Oleari, hijo. ¿Verdad? Que era director de protocolo de Juan Oleari. Entonces, él... Estos son archivos como marginales, ¿verdad? No son los que están colgados en su sala, sino los que decidieron tirar, ¿verdad? A su familia, ¿verdad? Después de muerte. Entonces, acá aparecen como personajes a través del fotomontaje, ¿verdad? Que son o dobles o como personajes con máscaras, ¿verdad? O sea, aludiendo al alien y todo eso. Y son presentados como fotografía documental de época, ¿verdad? Un tamaño 20-25, impreso en fotografía blanco y negro. O sea, una impresión fotoquímica, etcétera, etcétera. Y puestas en la pared, ¿verdad? De manera a que, si uno se aproxima, ve que ocurre una perturbación en la imagen, pero si no, puede pasar de largo. Bueno, esta historia tiene una secuela que se llama El Amigo Paraguayo. Bueno, yo parto de una experiencia, otra vez de mi propia biografía familiar o personal, de un encuentro entre... real, un encuentro real, ¿verdad? Casual, fortuito, ¿verdad? Entre mi padre, joven empresario en los 60's, ¿verdad? Y el escritor británico Graham Greene, que vino a Paraguay en el 69 a terminar su novela Viajes con mi tía, ¿verdad? Se encuentran una mañana, casualmente, en la terraza del Hotel Guaraní. Y como mi padre era el único que hablaba inglés ahí en el lugar, ¿verdad? Entonces le dice, bueno, vení, le va a conocer a este señor, ¿verdad? Que es escritor, que es todo aquello, ¿verdad? Y ahí surge una conversación interesante. Se toman una botella de gin juntos, ¿verdad? Y hablan de miles de cosas, ¿verdad? Entonces lo que yo hago es agarrar fragmentos de la novela de Graham Greene, Viajes con mi tía, ¿verdad? Busco imágenes de época y incluyo el testimonio de mi padre. Y los pongo a manera de epígrafe, ¿verdad? Acá ya no hay una intervención del documento, o sea, existe la intervención, pero a partir de encontrar, por ejemplo, imágenes de la misma época que coinciden con el relato de Greene. Y el segundo capítulo que no traje acá para mostrar, porque lo estoy terminando, es que se llama específicamente El Amigo Paraguayo, es justamente sobre el derrotero de Josef Mengele, ¿verdad? En Paraguay. O sea, porque él llega a Paraguay en un momento, en el año 59, él recibe la carta de neutralización, ¿verdad? Yo tengo una copia, encuentro ahí en los archivos del terror, ¿verdad? La copia del acta de naturalización de Josef Mengele, ¿verdad? Y a partir de ahí voy buscando, investigando un poco, ¿verdad? Y esta historia termina en el Hotel Tirol, que es un hotel que está en encarnación. Bueno, esa historia ya está, que es el segundo capítulo del volumen 2, ¿verdad? El Amigo Paraguayo, ahora se llama así, El Amigo Paraguayo es Mengele, ¿verdad? Me pareció interesante la idea de venir hoy, porque muy pocas veces podemos cruzar historias, las artes y lo que tiene que ver, no sé si con política nomás, porque creo que tiene que ver con todo el lenguaje más que con... Y no sé si es solamente, aunque he visto que era mucho de gente que trabaja lo visual, creo que pasa por los símbolos, ¿verdad? Que representan ciertas cosas en nuestra sociedad, ¿verdad? Decidamos, una organización que trabaja educación cívica, derechos humanos, se creó básicamente al caer los últimos meses, años de la dictadura, para... y al caer lo que hace es dedicarse a enseñar, trabajar con la ciudadanía, cómo votar, cómo elegir, profundizar la democracia, después de tantos años de dictadura, desde cómo marcar las papeletas de votos, hasta cómo se conforma una mesa, es decir, ese fue el inicio de Decidamos, durante años, Decidamos, son 23 años que ahora tiene Decidamos, durante años se dedicó a hacer eso, y la lógica que partía es que si la gente sabía votar, no iba a votarle al pasado, ¿verdad? Y después de 3 o 4 presidentes que siguieron siendo colorados, bueno, parece que con que la gente aprendió ya a marcar y sigue marcando lo mismo, ¿verdad? Es decir, que no era un problema solamente de... de que aprendamos a marcar, ¿verdad? Bueno, cuando Decidamos en el 89, yo tenía 14 años, ¿verdad? Yo no conocía, Decidamos, no sabía qué era. Sí estaba ya en el movimiento estudiantil, trabajando por crear centros estudiantes, salimos de la dictadura, era el momento de... la generación de los 90, éramos una generación que empezamos a expresarnos, a vivir, estábamos en el colegio, libertades... Objeción de conciencia. La objeción de conciencia viene después, pero todo el tema del movimiento estudiantil, el del boleto estudiantil empieza en los 90 y era no solamente el boleto estudiantil, sino era el tema del uso del pelo largo, la barba. Entonces todo eso llevó a que haya una esfervescencia de nosotros que estábamos en el colegio siguiendo lo que era el movimiento sindical, el movimiento campesino, la FEUP. Había... terminó ahí en el 89 la dictadura, entre comillas, y democracia, ¿verdad? que creo que el punto más alto tiene en los 94 con la huelga general. Era el... el sumum de la expresión de la democracia, una huelga general. Es decir, que nadie se ve y tal y cual nadie se fue. Ese creo que fue la única huelga general en este país que tuvo tanto acatamiento. Y durante todo ese periodo nosotros nos íbamos a los colegios a decir que los jóvenes teníamos derecho a la libre expresión y a tener educación más barata. Y eso... eso me llevó a tomar conciencia, después a meterme en un movimiento pacifista. y actualmente en Decidamos lo que hace... empezamos yo... bueno, estoy hace 14 años en Decidamos. Trabajamos eso con los estudiantes. Y hoy, después de no sé cuántos años de que cayó la dictadura, exactamente lo mismo podemos trabajar la libre expresión, el derecho a la tolerancia con el otro. O sea, han pasado ya de todo tipo de gobiernos municipales. Fili Sola fue intendente, Unli Burr ya fue intendente, es decir, ahora ya Lugo ya fue... es decir, ya... todo eso, pero las ideas siguen siendo las mismas, ¿verdad? El pensamiento conservador se... conservador sigue en la cabeza de la gente, ¿verdad? Y eso es un poco lo que trabajamos en Decidamos, ¿verdad? La construcción o la deconstrucción de ese pensamiento, de eso... y cuando estaban hablando de la memoria, me acordé de la... éramos felices y no lo sabíamos. Y nosotros sacamos una calcomanía sin querer, porque realmente fue porque... éramos... andamos a hacer 500 calcomanías que después se convirtieron en miles, que era una... salió una calcomanía esta, dice, éramos... mil novecientos... mil novecientos cincuenta y cuatro, mil novecientos y no, éramos felices. y no lo sabíamos. Y nosotros agarramos, replanteamos esa calcomanía, mil novecientos... éramos infelices y lo sabíamos. Y no podíamos decirlo, ¿verdad? Es decir, ese... y después nosotros decimos, no sé, 500, ¿verdad? habrán... la gente sola empezó a... a reproducir, ¿verdad? Una calcomanía no tenía un loguito, no tenía nada, ¿verdad? ¿Qué había eso detrás de eso? Había una necesidad de la contraexpresión, dos expresiones populares masivas hubieron por el bicentenario. Uno fueron los festejos increíbles, nunca he visto tanta gente por la calle, lo que fue acá al centro, cuando fue la semana del bicentenario, con los escenarios gigantes, las familias caminando, todo... Nunca he visto tanta alegría, tanta felicidad, ni siquiera ABC Color pudo matar esa alegría con... no sé, tuvo que... el día tuvo que sacar un titular positivo ese día, ¿verdad? Es decir, todo era tan... había una esfervescencia de... ¿verdad? tan positivo, ¿verdad? que me pareció genial, porque eran todas las cosas que se hacían, tenía público, las cosas que se hacían en la cañera, la gente se quedaba, ¿verdad? y yo decía, qué genial, este puede ser otro país, ¿verdad? Y después, durante todo este periodo, la otra cosa que sigue siendo este país, todo es desfile, todo es desfile, todo es uniforme, yo luché contra los uniformes, yo luché contra la uniformidad, y salió, salió ahora que, resulta, sé que las expresiones, no quiere decir que la comisión bicentenario intentó hacer la diversidad, no pasa, es la expresión popular, espontánea, la que la gente organizó sola, es ponerse un uniforme otra vez, hoy, en estos días, las movilizaciones de los, de que hay, de la gente gritando, se cantan los mismos cánticos que hace 70 años, ¿verdad? es decir, hace 50 años de, de, el pueblo unido jamás será vencido, genial, ¿verdad? pero no hay ni una renovación en los cantos, no hay ni una renovación, los carteles, no hay ni una renovación, es decir, no hay una renovación, las marchas son exactamente igual, desde hace 20 años, ¿verdad? no hay murgas, no hay muñecos gigantes, no hay carteles, no hay, eh, frases nuevas, frases creativas, eslogan nuevo, no hay incorporación de música paraguaya, de ritmos paraguayos, no solamente, y eso es en la, en la movilización política, ¿verdad? eh, acciones directas, ¿verdad? en España, es decir, yo, yo por lo menos soy, parte de ese, de lo que es el movimiento de objeción de conciencia, los antimilitaristas españoles, el movimiento antinuclear, y todo eso, mucho de creatividad, de acciones directas, simbólicas, ¿verdad? que rompen los símbolos, establecidos por el poder, acá no hubo ruptura con los símbolos, con los símbolos cotidianos, lo máximo que yo por lo menos atendo a decir que son rupturas, es cuando Filizola se sube encima de la estatua de Stroessner, cuando bajan del cerro, eso para mí es la única expresión de, pero después no hay otras expresiones que rompan con la, por eso es que caminamos uniformados, no fuimos capaces, entre todos, ni artistas, ni, ni, ni históricos, ni jóvenes, ni nada de sacar una anti, anti desfile. Y lo que me interesaría hoy traer es intentar vincular ciertas relaciones, desde el tema arte y política, y desde la exposición del señor Pérez Cáceres, me pareció interesante, cuando hablaba de déficit o de asignaturas pendientes, tratar de traer más bien preguntas, sobre la relación entre los imaginarios pre-89, los imaginarios en vigor, impuestos, digamos, por distintos tipos de coacción durante la dictadura, y los post-dictatoriales, digamos. Básicamente eso es lo que me interesa, desde el análisis de casos concretos, que son básicamente insistencias discursivas, continuidades inerciales, prácticas rituales, etcétera, que se dan hoy en este periodo confusamente llamado de post-transición, que, bueno, es lo que hay. Contrariamente a muchos pronósticos un poco negativos, yo no creo que no hayan cambiado las cosas en Paraguay, yo creo que sí, creo que cambiaron, quizás cambiaran hasta donde esta sociedad podía cambiar. Y, bueno, la historia empezaría acá, con esta foto, y si hablamos del desplazamiento del dictador, creo que también hay un desplazamiento de problemáticas, o de problemas relacionados con las artes visuales, que hacen a el paso, muy esquemáticamente dicho, el paso de un discurso macro-político más duro, esta es una obra de Luis Alberto Bumbo, es grafito, de los finales de los 70, a un discurso micro-político, digamos, hay puestas, los embolsados, de Carlos Colombino, esta obra está, hace referencia a aquellas personas que eran prisioneros políticos, que eran arrestados en un nuevo avión, concretamente, o más virulentamente, durante la represión al movimiento 14 de mayo, y luego al FUN, la Frente Unido de Liberación Nacional, es finales de los 60 también. Y luego tenemos otro tipo de cosas, un desplazamiento hacia problemas de género, hay un, para hacerlo más resumido, un poco más ordenado, un desplazamiento que puede ser de referentes temáticos, de referentes de lenguaje, o puede ser un desplazamiento de modalidad de producción de obra, hay también transformaciones, creo que es importante, en la relación Estado o poder, como comunidad cultural, primero en el 92 en la municipalidad, con el gobierno de Filizuela, Asunción para Todos, luego con el actual gobierno, que fortaleció, entiendo yo, aparte de las críticas, que las he hecho ahora públicamente, hay una intención inequívoca de fortalecimiento institucional, que se contrasta con otras cosas, esta es Requina de Filizuela, en la Casa Angesada, fue parte del premio Faro, me refería a esto también como modalidad de transformación, en la modalidad de producción, esto fue un fondo, una bolsa de artistas, que le permitió a ella y a otras personas más, un concurso, le permitió producir esta obra, es una casa tradicional, italianizante, fachada tapa del centro histórico, está frente a la alianza francesa, recubierta de yeso traumatológico, muy totalmente, calazurada, bloqueada, etc. Un grupo importante que aparece en los 90, yo creo que el referencial de los 90 es el Alet, esta es una obra de Marité Saldívar, y básicamente no hay una orientación clara, pero sí insisten bastante sobre problemas de identidad, sean de identidad macro o de identidad micro, como en el caso de la obra de Mónica González, que vimos antes, que es justamente este anti-totem o totem femenino, de una suerte anti-falos, son todos elementos tomados del universo femenino, del trabajo, son bloques de jabón, de un tamaño considerable, utensilios que se usan para la limpieza, lavar ropa, limpiar piso, etc. Y dentro del mismo grupo, trabajaron juntas mucho tiempo, está esta obra de Marité Saldívar, en el 92, y donde plantea un cruce intercultural, en el sentido de que acá hay tres cosas, básicamente, o sea, dos explícitas y una implícita, estas son lanzas de cacería chaqueñas, de las tribus chaqueñas, obviamente ya culturadas, ellas no tenían metal, ahora lo tienen, estas son pequeñas, como si fuese un cielo invertido, las otras no le hacen mucho favor a la obra, Capiñati se llama, es un cardito muy molesto, que se pega a la ropa, y que normalmente aparece, cuando la tierra se empobrece, suele ser, y una vez que entró el gabinete, se va a sacar, es ya muy difícil, ¿verdad? entonces hay un cruce de esa visualidad, que es indígena, campesina, y luego esto está en un contexto de galería, que la galería se llamaba justamente, la galería, muy Amber, un garage ahí, en un sótano, entonces está esa tercera vuelta de tuerca, que sería verla desde el punto de vista de una obra urbana, ¿verdad? también hablé de un cambio de lenguajes, en realidad la fotografía existió desde los 60, lo que puede llamarse una fotografía autoral, y uso ese término autoral, entre comillas, porque la autoralidad en los lenguajes múltiples, creo yo, transversal a los diversos usos sociales, pensamos en Wiggy, era un fotógrafo amarillista, de cuarta, en su comilla, de cuarta, pero ese uso social, ocasionalmente puede ser autoral, depende de la... pero en fin, sin embargo, hasta los 90, esto permaneció bastante invisibilizado, por alguna razón, que podemos dejarla para el debate, esta es una fotografía de Jorge Vidal, sobre el Icoabolaño, él regresa después de... conocemos el caso del incendio, murieron 400 personas, cerraron las puertas, tatuajes de historia, el videoarte también empieza a producirse, digamos, producción cinematográfica, que casi no existía en Paraguay, empieza a producirse alrededor de los 90, Freddy, creo que fue uno de los primeros, que empieza a trabajar desde un punto de vista, deliberadamente lingüístico, digamos, del videoarte, de hecho había cortos, había documentales, hay toda una historia importante, detrás, que está también para ser escrita, entre paréntesis, y luego hablamos de cambios, en las formas de producción tradicionales, en los 70 y 80, el arte estuvo muy vinculado a un esquema de galerías, yo creo que ese es otro esquema, otro punto interesante para debatirlo después, por qué o cómo influyó el mercado en la producción de los 70 y 80, pero hay otras formas, reproducir, empiezan a plantarse otras cosas, otros lugares, este es un proyecto del cual participó Claudia también, que es, ¿dónde está el Dizal? se llamaba, estaban involucrados básicamente Natalia Patiño, Gabriela Zuconillo, Carlos Patuza, y puedo olvidarme a alguien más, el Dizal es un retrete de fibra de vidrio móvil, entonces, marcaban un lugar de la ciudad, en algún momento dado, tu casa, por ejemplo, de la casa de algún artista, el artista hacía una exposición ahí, muy casera, y se colocaba al Dizal, y ahí uno tenía ese día como referencia, en este caso fue en un cine, sobre la avenida, o sea, allá en la un cine de barrio, un cine abierto, como sería una cosa así, que pasaban películas porno, entonces, en un momento, hubo ahí como un intermedio, y aparece, aparece esta, Casta al Dizal, esto, luego hay otras cuestiones más, políticas, este es otro colectivo, aquello del Dizal fue en 2002, 2004, y esto fue una reacción, podemos llamarla hacia, a partir de un artículo, que podría considerarse un poco, simbólicamente muy violento, de Carlos Colombino, actual director de archivos y museos, entonces, un grupo de personas, a mí me atribuyen, esto me encantaría, lastimosamente, no puedo, vestirme con plumas, que nada, entonces, toman, es un artículo muy cortito, muy violento, la idea, creo yo, que entró un poco en paranoia, en el sentido, de, que se basaba, en, críticas, que se le habían hecho, a la Secretaría Nacional de Cultura, algunas realmente, muy anecdóticas, y relevantes, y otras un poco más atendibles, se metió todo en la misma bolsa, y los críticos, eran tratados de ratas, generalmente, digamos, el director de archivos y museos, trataba de ratas, ratas asquerosas, ratas rellenas de mierda, etc., una cosa bastante, bastante violenta, pero el punto no es tanto, que, eh, se cuestionaba, las, las distintas críticas, sino se cuestionaba, la crítica en sí, en el sentido, de que, los que estaban en contra, de eso, estaban en contra del gobierno, de Lugo, o sea, no querían derrocarlo, o sea, una cosa muy paradójica, muy, muy, muy en blanco y negro, también, porque, finalmente, creo que la crítica, tiene que ser absolutamente, natural a cualquier medio cultural, más todavía, si uno está, en la función pública, ¿verdad? Bueno, entonces, empezaban a aparecer, apoyos, al, al, apoyo, al artículo, que se llama, Andy Warhol, le enviaba un apoyo, son, son latas de, veneno, de, veneno para ratas, o, 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 un fotograma de Man Ray, un fotograma de Man Ray, en realidad, eso se pegó a las calles, esto fue, de, creo, pero, cuando hablamos de articulación de arte, y, y política en Paraguay, creo que, hay, no hay que olvidar el sustrato, de una, cultura autoritaria, muy extensa, profundamente, eh, arraigada, y que puede verificarse en el terreno de las representaciones, eh, hablo entonces de insistencias de sentido, mientras, pues, es una paradoja, este sistema tuvo que desaparecer para que exista una república, no estoy tampoco ascribiendo a una república burguesa, si bien, en posiciones más o menos socialdemócratas, ¿verdad? Entonces, pero de todas maneras, es una imagen que se ancló desde la segunda mitad del 19 en Paraguay, y que sigue muy anclada, arritia, sigue tremendamente anclada al imaginario, de derecha o de izquierda, y que tuvo distintas representaciones, este Aurelio García, una representación más culta, en Chotonillas, oleoso de pienso, hubo versiones más masivas, populares, retratos de López, que circulaban en aquellos periódicos, el tipo El Cabecho y etcétera, eso, digamos, la burguesía liberal que asume, después de 1870, cancela esta imagen de López, yo creo que ahí no se hizo duelo, yo lo creo, lo ve mucha gente también, no se hizo duelo, no se reprocesó esa imagen, de manera que hacia la década del 30, eso vuelve virulentamente, de nuevo, guerra de por medio, este es de Filet la Victoria, esta es la avenida Marica López, esta casa todavía existe, era la embajada alemana, pero de cualquier manera, había mucha, mucha pro-germanofilia, digamos, en los sectores del ejército, esta es una, se da poco después, durante el gobierno de Franco, me interesó, porque esa imagen de López, no solamente la imagen de López, de Francia, de su padre, de él mismo, con todo lo que eso implica, estuvo presente, estuvo y está presente en el imaginario cultural y político local, y además es muy ubicuo, en el sentido, puede insertarse en un discurso de izquierda, puede insertarse en un discurso de derecha, es decir, son como signos intercambiables, el momento en el cual, se produce la restauración histórica, aquí estos carros, son los que están llevando los restos de López, que estuvo enterrado hasta ese momento, hasta 1870, 1936, en Cerro Coraz, lo traen, lo vuelven a ubicar, en el panteón, que era su capilla particular, que es el mismo panteón, y fíjense cómo hay, este es un gobierno de derecha, si bien el gobierno febrilista era muy heterogéneo ideológicamente, se identifican con los movimientos totalitarios en Europa, Partido Único, etcétera, etcétera, pero simpático, ellos pueden usar un elemento protomoderno, un elemento art de co, pueden conciliar eso con estas imágenes que fueron removidas del frontis, que es imágenes que aluden al realismo social, digamos, luego lenguaje clásico, es como que también las formas visuales están expresando esa capacidad de adaptación, este es un retrato que fue encontrado por el doctor Barrio Canal en Cuba, hace unos años, solo que ahí se decía que era de Prim y Prats, el general español que tuvo que ver con el derrotamiento de Isabel en 1860, pero resulta que no, hubo gestión de gente que investigó, y resulta que era de López, ¿qué hacían en Cuba? Buena pregunta, no sé. El gobierno cubano dona eso al gobierno de Paraguay, hay toda una cuestión mediática muy importante ahí, y este retrato aparece de nuevo, es irónico porque el Palacio de López, podemos llamarle el hijo pródigo de esta fotografía, Pancho Francisco vuelve a su casa, el Palacio de López, era su, estaba pensado para hacer su residencia, no el Palacio de López, pero es interesante, en esta imagen del EPP, aparece el mismo, el mismo signo, el estandarte tiene a López, solo que este es la red, pero no importa, es el Maricar López finalmente, ¿cuál es el tema? Que proyectos políticos muy distintos pueden reivindicar los mismos imaginarios, es raro, bastante raro, no, no es que no suceda, ha sucedido con Sorel en el caso del socialismo, pero esto es bastante extraño, entonces quizás no sea el problema del ADN, físico, digamos, biológico, con el cual se lo, se le reclamó la paternidad de Lú, entonces es cuestión muy anecdótica, que ocasionalmente genera una reflexión un poco ácida, desde la imagen artística, tipo de esto, quizás esto sea anecdótico, lo que aquí en realidad está en juego, es un ADN simbólico, y ahí es donde yo veo, un problema básico en esta transición, ni en la contemporaneidad misma, es que hay matrices autoritarias profundamente enraizadas.